a los que más requieren. Y quiero decirles que la semana pasada les agradecemos infinitamente el apoyo que nos dieron a través de sus donativos, porque el caso de Pedro Alexis Pérez, él tenía un problema psicomotriz, discapacidad psicomotriz, y requería suplementos alimenticios y pañales desechables. Se requería una meta, cumplir una meta de 20 mil pesos, pero su generosidad dobló esa cantidad y llegamos a la cantidad de 39 mil 200 pesos. Así es de que les agradecemos infinitamente y les pedimos a la vez que nos ayuden y nos apoyen con este nuevo caso que les vamos a presentar a todos ustedes. ¿Qué? ¿Perdón? Aquí está. Perdóneme, perdón. Sí. Vamos al agradecimiento de la familia de Pedro Alexis Pérez Lara. Aquí está. Adelante. Les agradezco a todas las personas que llamaron para apoyar a mi niño. Gracias por sus llamadas. Él va a tener sus pañales y su alimento. Y les pido, por favor, que si pueden ayudar a las demás personas y que Dios toque su corazón y les duplique. Y muchas gracias por todo. Y hoy este día, queridos amigos, tenemos la oportunidad de ayudar a Jesús Alberto Vázquez y a su familia, naturalmente, porque estas necesidades económicas impactan no solamente a la persona que está padeciendo la enfermedad, sino a toda la familia, porque generalmente no tienen los recursos para salir adelante. Jesús Alberto Vázquez es un niño de seis años de edad. Presenta retraso psicomotor y requiere de accesorios de rehabilitación. La meta a la que aspiramos llegar con el favor de ustedes es 20 mil pesos. Entonces, vamos a ver algo de la historia para que conozcan la situación que está viviendo Jesús Alberto y la familia de él. Adelante. Le dije una vez a mi esposo, pues, el niño no sé qué tenga, el niño no se mueve de la cama, no se baja, no llora. O sea, no hace nada que otro niño ya a su edad, pues, se mueven o algo de la cama. Él tenía cinco meses cuando me lo entregaron y, pues, su hermanita también igual, tenía dos años y medio. Me dijeron que necesitaba una silla especial, una silla modular para él, porque, pues, esa silla es adecuada para él, para su cintura, su espalda, donde deben de ser, ni más ni menos abierta, solo lo adecuado para él. Un estabilizador para que se pueda él parar. Gracias, queridos amigos. Y, pues, ya vimos el caso de Jesús Alberto, una parte de la historia de vida. Y hoy hemos sido convocados por Dios nuestro Señor para ayudar, ayudar en esta historia de vida, cambiarle la vida a Jesús Alberto y que pueda, pues, empezar a caminar y hacer bien las cosas, porque ese padecimiento entorpece la labor de toda la familia y lo más triste de todo es que no se tienen los recursos, ¿verdad? Entonces, les vamos a apelar a su buen corazón, a la generosidad de su corazón. Pero antes de continuar, quiero darle la más cordial bienvenida a mis compañeros de conducción. Delia. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy contentos de poder estar a su lado, porque juntos vamos a ayudar a este pequeñito, a este angelito. Sé que atrás de esa cámara, en su casa, hay gente buena, gente que va a ayudar a salir a esta familia adelante. Bienvenidos y vamos todos juntos a ayudar. Claro, naturalmente, todos juntos. Y eso incluye también a nuestro querido amigo y compañero conductor, Polito del Real. Hola. Pues, muy contento, Lázaro, aquí, de nuevo en el programa de ayuda, juntos, pues, bueno, tratando de realizar un milagro más. Y el día de hoy, apoyando a Jesús Alberto Vázquez, un niño que tiene seis años y, pues, bueno, ojalá podamos conocer su historia y ojalá podemos, además de donar, participar, porque es un programa en que todos donan y participan y logremos esta meta de veinte mil pesos, podamos aprender algo de esta historia. Definitivamente que sí. Y fíjense que esa meta que nos hemos impuesto de veinte mil pesos es única y exclusivamente para accesorios de rehabilitación y pañales desechables. Ustedes saben, como en la semana pasada, que casi se dobla la cantidad, pues, es el doble de ayuda el que se le proporciona a la persona. En este caso, a Jesús Alberto se le proporcionaría el doble de lo que está necesitando en esta ocasión. Y los teléfonos los tenemos en pantalla, 13, 40, 20, 21, lo único que tienen que hacer es levantar el auricular. ¡Ay, el teléfono! ¡Qué elegante! Y a mí muy elegante, ¿verdad? ¡Qué elegante! El teléfono, ¿verdad? Y marcar el 13, 40. Así eres elegante, Lázaro, así eres elegante. Así eres elegante, Lázaro, gracias. Entonces, llámenos, por favor, porque luego Polito se pone nervioso, dice... ¡Ay! Polito está... Ustedes no lo han visto en cámara, pero se está comiendo las uñas, porque dicen, ¡no han hablado! Y siempre dice que nos dejan para el último, ¿verdad? Hasta el último. Es que se quedan así esperando y dicen, no, 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 los voy a dejar sufrir y voy a ver cómo se van a hacer. Eso no se trata. No se trata, que nos hagan sufrir, no, ¿verdad? Que nos hagan sufrir, no. Y una palabra mágica de Polito es la de, a ver, todos ustedes, apolínganse. Apolínganse, fíjate nada más, qué bonito. Eso es normal. Pero vamos a ver más de la historia de Jesús Alberto. ¿Les parece bien? Aquí está. Mientras, aprovechen y marquen el 1340-2021, el teléfono de La Esperanza. Al principio yo no le noté nada diferente. Este, yo, pues, lo veía a un niño bien. Solo que cuando me lo entrega el DIF Capullos, este, ya a los cinco meses, como a los siete meses, él empezó a convulsionar. Me dicen que eso era una convulsión. Le digo, pero es que no me dijeron nada cuando me lo entregaron. Nada más me dijeron, aquí están los medicamentos del niño y dénselo y nada más. Cuando él tenía ya nueve meses, yo lo notaba que no se, o sea, no se movía en la cama, no se bajaba, no se volteaba y, pues, no lloraba, era muy silencio, así. Y le dije una vez a mi esposo, pues, el niño no sé qué tenga, el niño no se mueve de la cama, no se baja, no llora. O sea, no hace nada que otro niño ya a su edad, pues, se mueven o algo de la cama. Me dijo que, pues, que lo llevara a rehabilitación, porque, pues, las convulsiones ya le habían, este, pues, afectado el cerebro y a partir de los nueve meses se le ha estado en terapia. Cuando estaba más chiquito, pues, yo le notaba que sus pies siempre los tenía así, como duritos para abajo, hacia abajo. No los hacía para arriba, no los flexionaba. Pues, al principio me asusté porque, pues, yo no sabía qué era una convulsión ni cómo tratarlo. Pues, al principio sí eran muy fuertes al grado de que se ponía moradito de su boca. Me explicaron que, pues, podía quedar así para siempre o se podía quitar con el tiempo, pero, pues, no, no se le ha quitado. Y a raíz de eso, pues, ya el niño, este, pues, ya se quedó conmigo. Y yo tengo la custodia de mis dos niños, mis sobrinos. Él tenía cinco meses cuando me lo entregaron y, pues, su hermanita también igual, tenía dos años y medio. Me dijeron que necesitaba una silla especial, una silla modular para él. Porque, pues, esa silla es adecuada para él, para su cintura, su espalda, donde deben de ser. Ni más ni menos abierta, solo lo adecuado para él. Un estabilizador para que se pueda él parar. Imagínate lo que es la valentía de este matrimonio tan hermoso. Es una cosa muy maravillosa que queremos valorar en este programa, que tú y todos juntos vamos a lograr ayudar. Yo confío en que todos vamos a marcar en este momento. ¿Tú crees en esto? Sí. Claro que sí. Venga, vamos a marcar y a demostrar a esta familia que solos no están. 1340-2021. Marca ya. Qué unida se ve la familia, Delia, en torno a Jesús Alberto. Te fijas, qué bonito, ¿eh? Así es. Y esa unión hay que fomentarla, ayudarle. Y, pues, mire, hoy es el buen fin. Qué mejor buen fin que hablar y ayudar. Yo le aseguro que ninguna cosa material que usted pueda obtener en este buen fin, ninguna cosa que pase de moda tan rápido, le va a dar la satisfacción de ayudar a este niño el día de hoy. Márquenos, márquenos al 1340-2021. Haga ese donativo. No hay un donativo pequeño. No hay un donativo pequeño y usted, mire, lo está viendo en pantalla. Él no puede hablar. Él depende de sus tíos. Vamos a ayudar a estas personas tan buenas, a estas personas de tan buen corazón que son sus tíos, que sin esperar nada de cambio están ayudando a este angelito. Nosotros también podemos ayudarlo. Marque, marca al 1340-2021 y haga ese donativo. Va a ver que Dios y la vida se lo va a regresar y usted se va a sentir muy bien. Naturalmente, porque fíjate, Polito, que hoy, hablando del buen fin, como estaba diciendo Delia, el buen fin lo buscas ¿por qué? Porque tiene muchas ofertas. Bueno, la oferta que nosotros les estamos haciendo a ustedes es de que sean felices, de que se sientan bien en su interior, en su corazón, de que sientan paz y de que cumplan con el mandamiento que nos dejó nuestro señor Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la oferta que te va a hacer sentir bien, que ningún dinero, ninguna casa, ningún carro, ningún nada, te va a dar esa sensación de plenitud de haber ayudado a una criaturita como es Jesús Alberto Vázquez. Vázquez de seis añitos, seis añitos nada más. Y estar padeciendo esta situación, qué difícil. Y para la familia, muy difícil también. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no tienen los recursos necesarios. Pero como dice el licenciado Ruperto González, me encanta porque dice, no les estamos pidiendo más que dinero. No les pedimos un pulmón para un, ¿cómo se dice? Una donación de un pulmón, un trasplante de hígado, de riñón, nada de eso. Es dinero. Dinero que gracias a Dios los ha bendecido a muchos de los que nos están viendo ahorita. Y Dios no te da la abundancia para que la tesores, te la da para que la compartas. Y encima de eso, cuando tú compartes, Dios no te permite que le ganes en generosidad, te recompensa al ciento por uno. ¿No es así, Poblito? Al ciento por uno, como dice la doctora San Juanita, que le mandamos también. Muchos saludos. Muchos saludos. Oye, yo quiero recalcar y me encanta una cosa que comentó ahorita Delia, ¿no? Dice Delia que puedes aprovechar el fin para comprar una cosa y que ninguna otra cosa que puedas comprar. Es cierto, porque a lo mejor cualquier cosa que nosotros lleguemos a comprar y que podamos tener esa satisfacción, a lo mejor es un poquito inmediata y esto pues va a repercutir porque imagínate que pasen los años y esa cosita que ya compraste o cosota que ya compraste pues ya se perdió, se te olvidó, la cambiaste, la reemplazaste y es la satisfacción de ver pues a la familia de Jesús Alberto Vázquez Vázquez pues crecer y tener esta oportunidad de que el niño le vaya bien y tenga mejor calidad de vida no tiene precio y pues es más grande la satisfacción. Y muchas veces cuando tienes la oportunidad de comprar más barato cuando compras cosas que ni necesitas. Como los memes de las chanclas de las tallas menos y todo eso. Ah, vale, sí. Entonces, por ejemplo, si ustedes que nos están viendo tienen, por ejemplo, las mujeres, ¿verdad? Porque yo conozco muchas mujeres y en la familia hay muchas mujeres que tienen 20 bolsas, tienen 20 bolsas y ¿qué pasa? Van y compran todavía una o dos bolsas. ¿Ya para qué quieren? O comprar un pantalón, un poquito la talla más delgada para cuando adelgaze. Ah, sí. Esa es típica. Esa es típica, pero miren. Además, ¿qué? Sí, tenemos la taza, el libro, los termos. Entonces, yo digo, si te están comprando un pantalón más chico en el buen fin, si lo está comprando porque usted dice que va a adelgazar. Ah, no, sí le creemos que va a adelgazar. Bueno, pues marque, haga su donativo, le llevan su termo, se sale a caminar con su termo, hace ejercicio y aparte ayuda, ¿verdad? Y adelgaza. Y adelgaza. Usted adelgaza y ayuda a los demás y así usted va a fortalecer el cuerpo y el espíritu porque usted le ayudó. Tenemos libros también, los libros del arquitecto Benavides que son, bueno, esos, olvídate, te hablan de la historia reciente de Monterrey, de los 45 años, 45 historias, el huracán Gilberto que impactó tanto a la ciudad de Monterrey con tantos fallecidos que hubo la sexta pantalla. Y el arquitecto Benavides todo esto lo vivió, eso es lo hermoso de estos libros. Él vivió, él fue protagonista porque estuvo, por ejemplo, cuando lo del Gilberto estuvo 24 horas ahí en radio y ayudándolo en televisión. O sea, todo lo que está plasmado en esos libros es muy importante que los conozcan son los que no vivieron en esa época del huracán Gilberto. Los termos, ya como le decía Delia, ustedes dan un donativo de 300 pesos y le pueden decir a los que están en los teléfonos que le reserven un termo y le dan su nombre y ya, ¿verdad? Ahora, si quieren ustedes una tacita, que son esas tazas tan preciosas, ¿verdad, Polito? A mí que casi no me gusta esa taza. ¿Tú qué le respondes? No se compran, se ganan, se obtienen. Es algo muy bonito y que recuerda un donativo que hacemos para apoyar a casos como el día de hoy Jesús Alberto Vázquez, Vázquez, seis años, 1340-2021, el teléfono de La Esperanza. Yo estoy muy preocupada, Polito. ¿Y habrá hablado alguien? A ver. ¿Sí, chicos? ¿Habrá hablado alguien? ¿Hay llamadas? No ha hablado. ¿No ha hablado nadie? Señora, por favor, marquen este momento, señor. Usted que nos está viendo. Se están esperando. Me está haciendo que me moleste bastante. Oye, dice Polito que nos hacen sufrir. Nos hacen sufrir. Oye, como el programa pasado que estuvimos, este, íbamos bien abajo en, de la meta a lo que íbamos, íbamos bien abajo y dijimos, no, hombre, qué lástima. ¿Por qué? ¿Por qué qué lástima? Les voy a decir por qué. Porque la familia, en este caso de Jesús Alberto, está esperando, están viendo el programa y están esperando que se cumpla la meta para poder iniciar, este, con el tratamiento que requiere Jesús Alberto. Y luego que van viendo que no, que no, no hay llamadas, que no hay aportaciones, que no hay donativos y empieza el sufrimiento y la desesperación y la angustia de la familia y de nosotros y de todos los que participamos en esto, ya que queremos ayudar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el último minuto hay dos, tres donativos de diez mil, de quince mil y se va la cifra arriba y les agradecemos infinitamente, pero no lo dejen hasta el último. Pero, ¿qué necesidad de hacernos sufrir de esa manera? ¿Verdad? ¿Qué necesidad? A lo mejor tus doscientos pesos también que quieren o trescientos o lo que sea, pues bueno, y que lo empiecen. Es bien padre ser primero también. Sí. Y es bien padre decir, oye, ¿sabes qué? Porque eso es doscientos pesos. Si yo pongo doscientos pesos y se llega a ser treinta mil pesos, fue parte mía. Yo hice que ese dinero se multiplicara. ¿Tú te has fijado que cuando se construye un edificio, hacen una celebración para poner la primera piedra? Sí. No dicen cuando vaya a mitad de la construcción, no, no, la primera piedra, ¿verdad? Pues sí. ¿Por qué es la importante? Porque es la que inicia la obra. Aquí el primer donativo es el importante, porque es el que inicia ya esa serie de donativos que nos van a ayudar a ayudar a Jesús Alberto Vázquez Vázquez. Véanlo nada más ese chiquitín tan precioso, tan hermoso y pues que están dependiendo de los tíos. No crean que tienen unos ingresos así que digan tú, qué bárbaro. El señor, el tío es el que mantiene a toda la familia porque la señora, la tía de Jesús, lo cuida porque él, bueno, pues tiene el retraso psicomotor y ella lo lleva a la rehabilitación, entonces ella no puede tomar un empleo y todos dependen de este señor. Así que si usted marca y hace este apoyo, vamos a ayudar a esta familia a que tengan tranquilidad y paz un año con estos, este, de esta meta que tenemos de 20 mil pesos, vamos a darle paz a esta familia un año y vamos a asegurar que este niño tenga la rehabilitación, tenga los pañales, tenga todo lo necesario para poder llevar una vida mejor, una vida digna y que él se sienta con fuerza y que tenga una sonrisa y mire la señora en este momento. Ahí está, dando la rehabilitación, ahí está dando la rehabilitación y fíjense nada más, este, este viacrucis de Jesús Alberto inició desde los cinco meses de edad, ahorita tiene seis años, pero a los cinco meses de edad de nacido lo internaron en el hospital materno infantil porque presentaba un severo cuadro de deshidratación y crisis convulsivas. Imagínense desde los cinco meses esta criaturita sufriendo, padeciendo enfermedades y sin los ingresos económicos que se requieren para poder tener la rehabilitación, los pañales desechables y todo, pero ahí está, la familia está unida, como debemos de estar todos unidos en torno a ellos para poder ayudarlos. Llámenos al 13 40 20 21, el teléfono de La Esperanza, esta es la oportunidad, Dios nos está convocando en este y en todos los programas para que participemos en este milagro de vida de Jesús Alberto. ¿Les parece bien? Vamos a una pausita. Vamos. Pero en esta pausa, ustedes, queridos amigos, ahí en casita van a tener la oportunidad de marcar el 13 40 20 21 y hacer su donativo para que ya la familia de Jesús Alberto esté más tranquila. Y nosotros también porque no hemos recibido ni una llamada. Por favor, por favor, por favor, por lo que más quieran. Vamos a una pausa, regresamos. Ayudar nunca antes había sido tan fácil. Descarga en tu celular nuestra aplicación. Búscanos como Caritas de Monterrey. Regístrate e ingresa los datos necesarios. Da clic en dona ahora y realiza tu aportación de manera segura y confiable. Si lo deseas, también puedes utilizar alguno de nuestros diferentes canales para donar. Caritas de Monterrey agradece tu generosidad. Disponible para sistema operativo iOS y Android. Dale color a tus sueños con Soñare. Diseñada y creada originalmente para los hoteles de lujo de Las Vegas por ingenieros estadounidenses y ahora reconocida en los resorts más exclusivos de todo el mundo. Por su tecnología de presión constante, mantiene siempre la cabeza en la posición adecuada y las cervicales perfectamente alineadas con la columna vertebral. Sin importar si duerme boca arriba, boca abajo o de lado. El secreto de la tecnología de Soñare está en sus fibras de gel que son 100 veces más delgadas que un cabello humano y que actúan como una válvula de alivio de aire. De esta forma, al ejercer la presión de la cabeza sobre la almohada, esta permite la liberación de aire para mantener alineado el cuello y la columna. Pero al mismo tiempo, estas fibras impiden que se desimple de más al contener el aire necesario para mantener el soporte correcto sin importar la posición en la que tú decidas dormir. Para comprobar la tecnología de presión constante de Soñare, le pasamos por encima con un camión de tres y media toneladas. Soñare vuelve a su forma original. Otras almohadas quedan planas. Es hipoalergénica y puede lavarla cuantas veces quiera sin perder su forma original, a diferencia de otras que se destruyen y se deforman. Hoy en oferta exclusiva para la televisión, si ustedes de las primeras 50 personas en llamar, le damos un inigualable descuento del 50%. No puede dejar pasar esta oportunidad, que incluye no dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino seis almohadas. ¡Ah! ¿Pero usted qué dijo? ¿Eso es todo? Pues no. Si llama dentro de los próximos 10 minutos, le vamos a aumentar del 50 al 70%, un descuento nunca antes visto en televisión. Aproveche esta oferta que estará disponible por muy poco tiempo. ¡Llame ya! Usted solo necesita marcar este teléfono. Además, si usted no cree que soñar es la almohada más cómoda que ha tenido, nos la devuelve y le regresamos todo su dinero. ¡No espere más! ¡Llame ahora! Refrescante y ligera. Los mejores precios en el buen fin. Antecomedor a solo 9,990. Además, 5% de descuento adicional o seis meses sin intereses. Enmueblería estándar. Caritas de Monterrey, desde 1982, sirviendo a la comunidad. Aliméntate. ¡Cúrate! ¡Vístete! ¡Únete! ¡Supérate! ¡Ayúdate! ¡Acompáñate! ¡Desarróllate! ¡Quién da más, recibe más! www.caritas.mx Entonces, queridos amigos, ¿en qué quedamos? ¿Ya nos van a apoyar desde ahorita? ¿Sí? Vamos a apoyar a Jesús Alberto, ¿verdad, Polito? Así es, ya, por favor. Porque Polito ya se acabó las uñas de aquí. Ya me acabé, ya me acabé. Pero ya tenemos una cantidad, ya tenemos una cantidad. ¿De cuánto? ¡1.700 pesos! ¡Aplauso, aplauso! Porque el primero que hace... Pero, Lázaro, necesitamos más. ¿Cómo que 1.700 pesos? Bueno, pero para iniciar, para iniciar, Polito. Es que, Polito, de repente, ¿verdad? Se nos desespera, Polito. Se nos desespera, ¿verdad? Pero ya lo vamos a hacer que no se desespere, porque ya van a hablar. No te desespero, Polito. No más si... Ah, perdón. Pero yo sé que esa cifra se va a multiplicar, pero pues no se multiplica sola. Necesitamos de ti que nos ayudes, que nos apoyes, que si estás viendo, que digas, no, de una vez. Me hace que siguen jugando con nosotros para ayudar. Con nuestros sentimientos. No, no, la cuestión es que una cosa que sí les queremos decir muy en serio es que Jesús Alberto y su familia tienen nada más esta hora para poder cristalizar ese sueño de poder darle esa rehabilitación y esas terapias y esos medicamentos que requieren, los pañales desechables, porque Jesús padece retraso psicomotor y epilepsia. La epilepsia también es tremendísima, ¿eh? Cómo la sufren los que padecen la epilepsia. Y la familia también, ¿verdad? Por lo que se les administra el medicamento especial para mantenerlo bajo control. Fíjate nada más, a los nueve meses de edad, su tía comienza a identificar que no hacía lo mismo que un niño acorde a su edad y decidieron atenderlo. Actualmente recibe terapias de rehabilitación en el Instituto Nuevo Amanecer por la cuadriparecia o parecía, pues no sé cómo se pronuncia, cuadriparecia, que padece. Además le indicaron accesorios especiales para que le brindaran alineación corporal, la columna, todo eso, estabilidad, soporto y seguridad, facilitando su traslado y algunas tareas de recreación, porque pues él es un niño y tienes que tratarlo como un niño y darle la recreación y el divertimento y todo lo que hacen los niños, ¿verdad? Desafortunadamente sus capacidades, no puedes participar en todos los juegos que participan los niños, pero su familia trata de darle una vida normal. Pero más normal se la van a dar cuando ustedes hagan sus aportaciones al 13, 40, 20, 21, ya tenemos la cantidad de 1,700, pero se va a incrementar porque aquí tenemos a la pitoniza Delga, que va a decir qué cantidad. Vamos a llegar a 3,000 pesos antes de irnos al corte. Antes de irnos al corte. Antes de irnos al corte. Antes de irnos al corte a 3,000 pesos porque sé que nos va a hablar, nos va a hablar usted que nos está viendo y va a hacer su donativo y va a decir, ¿sabe qué? Dice, mándeme mi taza, mándeme mi termo, mándeme mi libro y lo va a tener ahí como un trofeo, un trofeo que va a estar en su casa. ¿Están viendo en pantalla? Exactamente. ¿Esos son? ¿Qué quiere? ¿Rofo o transparente? ¿Cuál va a querer? El azul. A bien contraria, ¿verdad? Yo, 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 la taza, yo digo que la taza. La taza, ¿verdad? No, es que todo, porque mira, como decía Delia, los deportistas, pues un termo, un termo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te vas a caminar ahí a donde tú vayas, a tu parquecito, al gimnasio, donde sea, tienes tu termo. Ahora, ¿qué eres acá de los que les gusta el cafecito con los amigos, con la familia? Pues tu taza. Ah, pero si le pegas al intelectual, al que quiere conocer, al que sabe, al que le interesa lo que sucedió en su ciudad hace más de 30 años, pues los libros del arquitecto Benavides, el arquitecto Héctor Benavides, ¿eh? Fernández. ¿Perdón? ¡Oye, Delia! Gracias. Díganse nada más, no, bendito sea Dios y bendito sean ustedes. Qué bárbaro, ¿no, hombre? Les digo que tiene voz de pitoniza, ¿eh? Muchas gracias, pero falta, ¿verdad, Polo? Falta. Falta, falta más. Falta, y hay que recordarse a las personas también que a lo mejor pueden ser un donativo grande, que a lo mejor ahorita no lo quieren y pues tienen el dinero, pero pueden hablar y decir, ¿sabes qué? Quiero donar, no sé, 3 mil pesos diferidos en mil pesos. Usted se pone de acuerdo. ¿Mil pesos por mes? ¿Mil pesos por mes? ¿Ya no es tan pesado? No, ahí tenemos a los telefonistas, ellas dan esas facilidades. Tú también tienes esta oportunidad, si quieres, de también a pagar a meses sin intereses, como un pago a meses sin intereses, pero un donativo a meses sin intereses. Es desprenderte de ti a meses sin intereses. Sí, sí, definitivamente, todos tenemos la oportunidad de ayudar, todos, definitivamente. Y Monterrey se ha distinguido porque es una ciudad generosa. Bueno, no es una ciudad, ya es un área metropolitana, donde somos 11 municipios y todos estos se han unido en maratones, en programas especiales de ayuda, en fin, y siempre se ha demostrado la generosidad, cómo participa para ayudar, porque es mejor ayudar a que te ayuden. Eso de, es mejor dar que recibir, es cierto. Yo a veces, te acuerdas, me lo comentaba, que antes decía, no, pues es mejor que te den, ¿verdad? Pero no, ya cuando ves estos casos, dices, no, es mejor dar que recibir. Por ejemplo, en este caso, darle a Jesús Alberto lo que él está necesitando, a que la familia de Jesús Alberto me tuviera que dar a mí porque yo tenga una necesidad. ¿Verdad que sí? Entonces, vamos a apoyarlos, vamos a apoyarlos. La familia está esperando su apoyo y el teléfono los está esperando también para que lo marquen 13 40 20 21. Es el teléfono de la esperanza. Y nosotros tenemos la esperanza de que ustedes, que están ahí en casita, una mano se la van a poner en el corazón. Y la otra en la cartera. La otra en la cartera, dice Polito. La otra en la cartera. ¿Y quién va a marcar? Pues ahí. ¿Alguien de la familia? Ahora con... Siri. Bueno, ¿qué les parece si conocemos más todavía de la vida y la situación que está padeciendo Jesús Alberto Vázquez y su familia? Aquí están. Son cinco niños a cargo de ti y de tu esposo. Sí. El único proveedor es tu esposo. Mi esposo. Tu esposo, ¿a qué se dedica ese pueblo? Él trabaja en fábrica. Y pues ahorita lo que estoy solicitando es un apoyo para la silla de ruedas de mi niño. Ya que el único sustento es mi esposo. Y pues nada más el ESP trabaja. Y fue a dar al hospital dos, tres veces por convulsiones fuertes. Terapia acuática, música, deportes y muchas cosas más. A él le gusta mucho. Nos levantamos. Bueno, ahorita que lo está voy llevando, lo llevo tres veces por semana. Para las cinco y media tenemos que salir en la parada. Tenemos que tomar el camión de las cinco y media. Si lo tomamos más tarde ya no llegamos a la estación Anáhuac porque ahí pasa el camioncito y ya es el que nos lleva para allá. Y pues ser contento, yo voy y le doy una mirada ahí al salón. Y yo estoy contento, él sale y sale con una sonrisa. Se levanta con una sonrisa y es todo el día. O sea, como que ya le cambió también el semblante. Pues la verdad es que pues tratamos de estirar el dinero todo lo que se puede. Pero pues a veces no nos alcanza, pero pues tratamos de comprar lo más necesario. Sí, mis hijos. Mami, yo te ayudo a recoger el cuarto. Mami, yo te ayudo el otro. Mami, yo cuido un niño, yo cuido el otro. Como que ella comprende más. Mami, te ayudo en esto. Mami, te ayudo en lo otro. Sí, pues prácticamente aquí nos movemos entre todos. Es demasiado lo que necesitamos. Y de veras, de veras, te lo vamos a agradecer mucho. Es momento de ayudar, es momento donde todos tenemos que poner la mira en alguien, en a quién ayudar. ¿Verdad que sí? Bueno, pues vamos a marcar el 1340-2021. Es la llamada de la esperanza, es la llamada para ayudar a Jesús. Marca ya. Aquí está, mami, se maneja. Ven, vean que estás sintiendo, que se te llame. Sí, bueno, la marca ya. Es un caso difícil, pero también es un caso triste, Delia. Fíjate, estábamos viendo precisamente en la información que tenemos de él en nuestras tarjetas. Y estamos hablando de un caso de desamor también, de parte de sus padres. Así es. Porque sus padres no quisieron atenderlo, se desatendieron de él y los que entraron fueron los tíos. Imagínense nada más, los tíos son los que están sacando adelante a Jesús Alberto, son los que lo llevan a la rehabilitación en el metro, porque no hay de otra manera. Y es de ciénaga, de flores, también. Sí, exactamente. Entonces, fíjense nada más la situación por la que está pasando ahorita Jesús Alberto y su familia, sus tíos, ya no hablamos de los padres, ¿verdad? Eso es bueno, Dios los juzgará, ¿verdad? En su momento. Pero queremos agradecerles a ustedes porque ya aumentó la cantidad. Ya aumentó. Ya aumentó la cantidad y tenemos 5900. 5900, aplauso para todos los donativos, para todos los donantes, para todos los participantes. 5900. ¿Cómo ves, Polito? Pues muy bien, pero... ¿De Estados Unidos? De Estados Unidos, que nos marquen desde Estados Unidos. El teléfono es 011-5281-1340-2021. El teléfono de La Esperanza es de Estados Unidos. Mucha gente nos ve desde ya, Lázaro, insisto, y siempre que digo esta parte de Estados Unidos, mucha gente que, pues bueno, se fue a Estados Unidos en busca de una mejor oportunidad. Y el sueño americano. El sueño americano. Y pues bueno, pueden... Y les ha ido bien. Les ha ido bien, pues que apoyen a sus paisanos. Pueden apoyar a sus paisanos. Sería una bonita manera de apoyar, ¿no? Y de agradecerle a Dios que les ha ido bien a ellos, ¿verdad? Así es, así es. Porque pues Dios les ha dado la oportunidad de irse, de trabajar. Ahorita que está tan difícil, ¿eh? Sin embargo, ellos ya están asentados allá, están ganando bien, están viviendo ya el sueño americano. Bueno, pues una manera de agradecerle a Dios es precisamente ayudando a nuestro prójimo. Y ahorita nuestro prójimo es Jesús Alberto Vázquez, ¿sí? Vamos a llamar al 1340-2021. ¿Por qué? Porque ya vamos más de media hora y la cifra está muy abajo, Delia. Que Delia diga la cifra para que le... Delia, una cifra matona. Me angustian mucho, ¿no, señorable? Porque mire, yo quiero que cuando regresemos le llevemos 8. ¿Ocho? Mínimo 8. Mínimo 8. Mínimo 8. Pero si puede ser 10, ¿qué? Pues si son 10, ya mejor. Miren, si son 10, aquí hay un camarógrafo que se parece a Maluma. Le mando un saludo, le mando un video, se lo presentamos, le mandamos el WhatsApp, algo, algo. Estamos en oferta, por favor. Saludos y autógrafos de Maluma. De Maluma, región 4. ¿Eh? Región 4. Vamos a dar un corte para que ustedes aprovechen y marquen el 1340-2021 el teléfono de La Esperanza. Hay muchas telefonistas esperando su llamada, ¿sí? Aquí está. Ayudar nunca antes había sido tan fácil. Descarga en tu celular nuestra aplicación. Búscanos como Caritas de Monterrey. Regístrate e ingresa los datos necesarios. Da clic en Dona ahora y realiza tu aportación de manera segura y confiable. Si lo deseas, también puedes utilizar alguno de nuestros diferentes canales para donar. Caritas de Monterrey agradece tu generosidad. Disponible para sistema operativo iOS y Android. Dale color a tus sueños con Soñare. Diseñada y creada originalmente para los hoteles de lujo de Las Vegas por ingenieros estadounidenses. Y ahora reconocida en los resorts más exclusivos de todo el mundo. Por su tecnología de presión constante, mantiene siempre la cabeza en la posición adecuada y las cervicales perfectamente alineadas con la columna vertebral. Sin importar si duerme boca arriba, boca abajo o de lado. El secreto de la tecnología de Soñare está en sus fibras de gel que son 100 veces más delgadas que un cabello humano y que actúan como una válvula de alivio de aire. De esta forma, al ejercer la presión de la cabeza sobre la almohada, esta permite la liberación de aire para mantener alineado el cuello y la columna. Pero al mismo tiempo, estas fibras impiden que se desimple de más al contener el aire necesario para mantener el soporte correcto sin importar la posición en la que tú decidas dormir. Para comprobar la tecnología de presión constante de Soñare, le pasamos por encima con un camión de 3 y media toneladas. Soñare vuelve a su forma original. Otras almohadas quedan planas. Es hipoalergénica y puede lavarla cuantas veces quiera sin perder su forma original, a diferencia de otras que se destruyen y se deforman. Hoy en oferta exclusiva para la televisión, si ustedes de las primeras 50 personas en llamar, le damos un inigualable descuento del 50%. No puede dejar pasar esta oportunidad, que incluye no 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino 6 almohadas. Ah, pero usted que dijo, ¿eso es todo? Pues no, si llama dentro de los próximos 10 minutos, le vamos a aumentar del 50 al 70%, un descuento nunca antes visto en televisión. Aproveche esta oferta que estará disponible por muy poco tiempo. Llame ya. Usted solo necesita marcar este teléfono. Además, si usted no cree que Soñare es la almohada más cómoda que ha tenido, nos la devuelve y le regresamos todo su dinero. No espere más. Llame ahora. Los mejores precios en el buen fin. Reclinable eléctrico a solo 4,990. Además, 5% de descuento adicional o 6 meses sin intereses. Enmueblería estándar. Refrescante y ligera. Domingo 18 de noviembre en la Coliseo. Rayo de Jalisco Junior. Hijo del Solitario. Ángel Blanco Junior. Hijo del Espectro Junior. El Divo, The Tiger y muchos más. Domingo 18 de noviembre en la Coliseo. Refrescante y ligera. Bud Light. Los mejores precios en el buen fin. Ante comedor a solo 9,990. Además, 5% de descuento adicional o 6 meses sin intereses. Enmueblería estándar. Ya valió abuela. Una divertidísima comedia que podrán disfrutarla desde los nietos hasta los abuelos. Funciones de viernes a domingo. Teatro, Nena Delgado. Llora, vive tu vida. Con la reforma en telecomunicaciones, hoy tenemos grandes beneficios. Bajaron los precios de telefonía móvil 43%. Se eliminó el cobro de larga distancia nacional y del roaming internacional con Estados Unidos y Canadá. Más de 30 millones de hogares tienen señal digital de TV. 80 millones de usuarios conectados a Internet. Unidos, haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. En la Suprema Corte promovemos el vínculo permanente con las escuelas de derecho y sus alumnos. Por ello ponemos a tu disposición información útil y relevante. Consulta la información que la Suprema Corte tiene para ti en www.supremacorte.gov.mx Síguenos en nuestras redes sociales. Escucha los programas de radio. Descarga el podcast. Suscríbete al boletín electrónico. Y sigue las sesiones en vivo por el canal judicial. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Con la reforma en telecomunicaciones, hoy tenemos grandes beneficios. Bajaron los precios de telefonía móvil 43%. Se eliminó el cobro de larga distancia nacional y del roaming internacional con Estados Unidos y Canadá. Más de 30 millones de hogares tienen señal digital de TV. 80 millones de usuarios conectados a Internet. Unidos, haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. ¿Gustaría apoyar a personas con discapacidad? Mano con mano, ayudemos de corazón. Te invito a ser parte de esta causa. Apoya este sábado 24 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. Fíjate, hay una fórmula que dice, ayudar con amor es la mejor medicina. ¿Qué es lo que está requiriendo ahorita Jesús Alberto? Un niñito de 6 años que ya les hemos estado pasando la historia de su vida, la historia de vida de la familia. Que sus padres, cuando vieron lo delicado de salud que tenía, porque desde los 6 meses, desde los 5 meses, empezó a padecer problemas de salud. Y los papás, bueno, pues Dios que los perdone, ¿verdad? Lo abandonaron, no se hicieron cargo de ellos. Y los que entraron al quite fueron sus tíos. O sea que para los tíos, lo mejor, todas las bendiciones del mundo, porque son los que están sacando adelante. Si no, ¿qué sería ahorita de Jesús Alberto? No, solo Dios, sabría que haría este angelito y un reconocimiento al tío de Jesús, porque él es un operario, es un operario de una empresa. Y con ese sueldo, con ese sueldo vive la familia, sus hijos, la hermanita, la señora, la tía de Jesús no puede ayudarlo porque pues está en la rehabilitación. Y si no le dan la rehabilitación, la columna se le desvía. Entonces, él necesita estos aparatos de rehabilitación y por eso le estamos pidiendo ayuda a usted, para que pueda la familia obtenerlos y que su estado mejore. Él, la señora, la tía y la hermanita le ayudan en los ejercicios, están al pendiente de él, pero necesitamos más gente, que más gente se una a esta casa. Más gente que ponga la cartera. Polito, tenemos de baja cantidad, Polito, a ver, dinos. La cartera, tía, desde... Ocho mil seiscientos. ¡Ah, Dios mío, ya ves, ya ves! ¡Chócala! ¡Eso, sí! No sé si se acuerdan que al principio del programa yo dije que ojalá podamos aprender esta historia. Y creo que esto que han estado diciendo Lázaro y Delia de los tíos es muy bonito, ¿no? Como, digo, desafortunadamente pasa esta situación, pero hay aquí una solución, hay aquí un ejemplo de vida de estos tíos que se hacen cargo de este niño. ¿Cuántas personas hay ahí que, a lo mejor por situaciones, alguien más se tuvo que hacer cargo de ellos y lo sacó adelante y tuvo esta oportunidad? Pues, bueno, una manera también de agradecer, de decir, oye, yo estoy aquí gracias a tal persona, se están bien donando, apoyando a este niño que el día de hoy ha sido criado y ha sido, pues, cuidado por esta familia, por sus tíos. Y, pues, como yo digo también, muchas veces, y aquí hicimos y han dicho ustedes también, pues, cuando apoyamos un caso, no solo estamos apoyando a Jesús Alberto como el día de hoy, a este niño de seis años. Estamos apoyando a toda una familia para que haya unión, para que haya tranquilidad, para que todos juntas salgan adelante y para que sean también testigos de la bondad y del milagro y ellos lo puedan también transmitir a las demás personas. Definitivamente, y estamos viendo esa casa, esa casa se encuentra en el municipio de Ciénaga de Flores, la casa es de sus tíos y aún le están pagando, no crean que ya es de ellos, a través de Infonavit. Y, aparte, la familia subsiste del ingreso que su tío obtiene como operario en una fábrica, el cual, naturalmente, es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, en especial los accesorios que tanto necesita, lo de, para enderezar la columna. Porque si no, tremendamente, imagínense que las vértebras y todo, olvídense, sí se requiere mucho el apoyo ahorita para la familia de Jesús Alberto. Pero vamos a ver más de la historia de Jesús Alberto y ustedes, por favor, llamen al 1340-2021, al teléfono de La Esperanza, porque nosotros tenemos la esperanza de que ustedes nos van a ayudar con sus donativos. ¿Y qué se siente tener cinco hijos? Ay, pues se siente, la verdad, una gran bendición. Para mí una casa sin niños no es casa, porque pues ahorita está un poco recogida y todo, pero pues cuando están ellos un desorden aquí, un desorden allá, mamá esto, mamá lo otro, pero cuando están enfermos, ahí sí noto la diferencia. Nosotros, bueno, nuestro pensamiento fue de que tomamos la custodia temporalmente. Ya están con nosotros, ya tienen tanto tiempo, ya lo más difícil ya pasó. Hubo tiempos, momentos difíciles, este, pero, pues nos íbamos todos a buscarle el auxilio a mi hijo, sin saber, ahí andábamos en la noche. Pues ya, pues ya el tiempo fue pasando, yo lo fui conociendo, le fui conociendo sus enfermedades y, no, dije, no. Ya pasamos lo más difícil. Te enamoraste de ellos. Mi niño es mi todo. Yo con mi hijo he sufrido bastante, todos. Yo creo que todos lo vamos a admirar como matrimonio de lo grande y hermosos que son ustedes dos. Por esta familia maravillosa, vamos a ayudarlos a que Jesús tenga su silla, ¿verdad? Necesitamos una silla para Jesús, ¿verdad que sí lo vamos a lograr? Vamos a hablar al 13, 40, 20, 21 y vamos a sacar lágrimas, pero de felicidad. ¿Nos ayudas? Gracias, amigos, muchísimas gracias, porque tenemos nueva cantidad, Elia. 12,400 pesos. 12,400 pesos, nos estamos acercando ya a la meta de los 20,000, ya nos falta nada más que... Este, yo estoy de comunicación, a mí no me acuerdo, pregúntale. 9,400, perdón, es que a mí me... Deja de estar con la computadora. Sí, ¿verdad? Pues nos faltan como 8,000 pesos más o menos, un poquito menos de 8,000 pesos, así que, pues, si alguien quiere donar los 8,000 pesos para ya pasarle así, la expansación. No, y se necesitan ahorita muy felices, seguramente, es la familia de Chuy, de Chuyito, porque imagínense, ya están viendo y nosotros vemos, cada que vemos el reloj, no se imaginan, ¿eh? Sufrimos, porque nos quedan escasos 11 minutos para comentar la cifra. Pero vamos a un corte, ¿saben para qué? Para darles oportunidades a ustedes de que marquen el 13, 40, 20, 21, nuestros telefonistas están esperando su llamado y nosotros estamos esperando con ansia su donativo. Delia, ¿a cuánto va a subir antes del... Delia, por favor. Ya va a subir a 15. ¿15? Sí, me fui muy poquito, pero sorpréndame, sorpréndame. Sí, ándale, sorpréndame, sorpréndame, sorpréndame y digan, ¿cuál es 15? ¿20? Eso. ¿Por qué no? Para Dios no hay imposibles. 13, 40, 20, 21. Adelante. Caritas de Monterrey, desde 1982, sirviendo a la comunidad. Aliméntate, cúrate, vístete, únete, supérate, ayúdate, acompáñate, desarrollate. Quien da más, recibe más. www.caritas.mx Dale color a tus sueños con Soñare. Diseñada y creada originalmente para los hoteles de lujo de Las Vegas por ingenieros estadounidenses y ahora reconocida en los resorts más exclusivos de todo el mundo. Por su tecnología de presión constante, mantiene siempre la cabeza en la posición adecuada y las cervicales perfectamente alineadas con la columna vertebral, sin importar si duerme boca arriba, boca abajo o de lado. El secreto de la tecnología de Soñare está en sus fibras de gel que son 100 veces más delgadas que un cabello humano y que actúan como una válvula de alivio de aire. De esta forma, al ejercer la presión de la cabeza sobre la almohada, esta permite la liberación de aire para mantener alineado el cuello y la columna. Pero al mismo tiempo, estas fibras impiden que se desimple además al contener el aire necesario para mantener el soporte correcto, sin importar la posición en la que tú decidas dormir. Para comprobar la tecnología de presión constante de Soñare, le pasamos por encima con un camión de 3 y media toneladas. Soñare vuelve a su forma original. Otras almohadas quedan planas. Es hipoalergénica y puede lavarla cuantas veces quiera sin perder su forma original, a diferencia de otras que se destruyen y se deforman. Hoy en oferta exclusiva para la televisión, si ustedes de las primeras 50 personas en llamar, le damos un inigualable descuento del 50%. No puede dejar pasar esta oportunidad, que incluye no 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino 6 almohadas. Ah, ¿pero usted qué dijo? ¿Eso es todo? Pues no. Si llama dentro de los próximos 10 minutos, le vamos a aumentar del 50 al 70%. Un descuento nunca antes visto en televisión. Aproveche esta oferta que estará disponible por muy poco tiempo. ¡Llame ya! Usted solo necesita marcar este teléfono. Además, si usted no cree que Soñare es la almohada más cómoda que ha tenido, nos la devuelve y le regresamos todo su dinero. ¡No espere más! ¡Llame ahora! Los mejores precios en El Buen Fin. Sala, a solo 12,990. Además, 5% de descuento adicional o 6 meses sin intereses. En Mueblería Estándar. Domingo 18 de noviembre en La Coliseo. Rayo de Jalisco Jr. Hijo del Solitario. Ángel Blanco Jr. Hijo del Espectro Jr. El Divo. The Tiger. Y muchos más. Domingo 18 de noviembre en La Coliseo. Si eres coleccionista de autos a escala, no te puedes perder esta colección de taxis del mundo. Adquiere estos 10 modelos que te impactarán. Pueden ser tuyos por solo 130 pesos cada uno. Encuentra uno diferente cada semana. Pídelos a tu voceador. Milenio Diario. ¿Te gustaría apoyar a personas con discapacidad? Mano con mano. Ayudemos de corazón. Te invita a ser parte de esta causa. Apoya este sábado 24 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. Súmate y juntos transformemos vidas. Muy bien, queridos amigos. Gracias porque estamos muy satisfechos porque en este Inter que fuimos al corte hubo varias llamadas. Ahorita les vamos a decir la cantidad. Es importante, pero tenemos que seguir solicitando. Sí, claro, porque este angelito, este niño Jesús necesita de su ayuda. Qué mejor manera de agradecerle a Dios, a la vida, que ustedes tienen salud, que usted tiene una familia linda. Qué mejor manera de ayudar que haciendo esa aportación. Marque, tome ese teléfono. Marque al 1340-2021. No hay una donación pequeña. Usted lo puede diferir en pagos. Usted puede darlo en promesa y decir, ¿sabe qué? Ahorita no, pero en 15 días, 500 pesos. O en 15 días, mil pesos. Lo que salga de su corazón. Y va a ayudar bastante a este niño, a esta familia. Y usted va a poder pedir su tacita, su libro. Y va a tener un trofeo que le va a recordar que hizo una buena obra y ayudó a una muy buena familia. Definitivamente, es muy importante. Porque ese es un trofeo que usted va a tener en su casa. No es un regalo, es un trofeo. Y mucha gente dice, yo tengo uno en mi casa. ¿Verdad? Porque te juro, hace una vez que hicimos un dono. Ah, la tacita. Ruperto, tú y yo, ¿verdad? Aquí. Entonces, nos dieron nuestra tacita. Entonces, en la casa, que es su casa, le dicen, oye, qué padre la taza, mira, de programa de ayuda. Le digo, sí, oye, ¿y cuánto te costó? Le digo, no, no. No se vende, no se vende. Cuando das un donativo de 500 pesos, tú tienes el derecho de pedir. Si no lo quieres pedir, bueno, pues allá tú. Pero tienes el derecho de pedirlo. Como los termos, ¿verdad? También. De colores, con 300 pesos, tú tienes el derecho. Y nos dicen que tenemos nueva cantidad, nueva cantidad. Se está acercando ya la cantidad de 20 mil pesos, pero tenemos ya 15 mil pesos. Gracias, gracias. Si le atiné. Si le atinaste. Otra vez. Otra vez. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿y a usted qué marca? Y estos 15 mil pesos o 20 mil pesos que vamos a la meta van a servir para pañales desechables. Rehabilitación. Artículos de rehabilitación. Ajá. De la columna. Medicamento. Alimento especial, pañales desechables. Pero fíjense, está también el apuro de que faltan 5 mil pesos, pero tenemos nada más 5 minutos. Quiere decir que deben de ser mil pesos por minuto. Mil pesos por minuto. Esa sí me la supe. Esa sí, esa sí, esa sí estuvo bien, aunque esté en comunicación. Pero marque, por favor, porque estos 5 mil pesos que nos faltan, si los completamos, es un año, un año de paz, un año de tranquilidad para esta familia, para este niño. Márquenos, no desperdicie el tiempo y márquenos ya 13, 40, 20, 21. Oye, y todo el dinero y esto, pues se va para este caso. Pueden también revisar el caso y decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo va Jesús Alberto Vázquez? Después, marcando el 13, 40, 20, 80, preguntar por él si, pues bueno, si logramos esta meta y si vemos cómo esta ayuda pasa. Pues bueno, 16, 200, ya nos falta menos. 3, 800 y tenemos un video resumen de Jesús Alberto Vázquez Vázquez. Así es. Se levanta con una sonrisa y es todo el día. O sea, como que ya le cambió también el sembrante. Pues la verdad es que, pues tratamos de estirar el dinero, todo lo que se puede. Pero, pues a veces no nos alcanza, pero, pues tratamos de comprar lo más necesario. Sí, mis hijos. Mami, yo te ayudo a recoger el cuarto. Mami, yo te ayudo el otro. Mami, yo cuido un niño, yo cuido el otro. Como que ella comprende más. Mami, este, te ayudo en esto. Mami, te ayudo en lo otro. Sí, pues prácticamente, pues aquí nos movemos entre todos. Sí, dice Polito, Delia, que no hay que preocuparse de que si Juan Gabriel vive y que si resucitó. Ay, que no. De lo que debemos de preocuparnos es por llegar a los 20 mil pesos. Eso es lo que requerimos ahorita. Ya falta menos, falta menos. Pero tenemos nada más dos minutos y medio. Dos minutitos. Dos minutitos. Tenemos la nueva cantidad de 17, 700. Nos faltan 2,300. ¿Qué les parece? A ver, ¿verdad? Oye, alguien quedó uno de los 300 para redondeo mínimo, ¿no? Sí, claro. Uno a 300 y el otro a 2,000 y ya la libramos. Y Jesús y su familia y nosotros y todos y ustedes van a estar felices porque cumplimos con esta misión. Que hoy, este domingo, Dios nos ha impuesto a todos. Así es. Porque todos participamos. Pero ¿saben qué? La familia de Jesús Alberto tenía la seguridad de que todos ustedes lo iban a apoyar. Y aquí nos envían un video con el agradecimiento de la familia. Primeramente, agradecerle a las personas que llamaron y pues que aportaron su granito de arena para mi niño. Muchas bendiciones para ustedes también. Que al igual que yo, pues también algún día van a, esperemos que no lo ocupen. Pero pues aquí estamos también para apoyar. Gracias. 18.200. Casi. Nos faltan 1.800 pesos. Ya no es casi nada. Una persona que dé los 1.800, por favor, por lo que más quieras. Los 1.800 para redondear y los 1.000 para más por lo más, ¿no? Sí, pero pues una persona puede decir, yo doy los 1.800, ya no se preocupen. Y que no se preocupe la familia de Jesús. Así es. ¿Por qué? Porque ya va a tener el suficiente dinero para su rehabilitación, para su columnita, para vivir bien, para sus pañales desechables, para su medicamento especial. Vamos a ayudarlo. Recuerden que nosotros ayudamos y Dios nos ayuda a nosotros. Así es. Vamos a hacer el último esfuerzo. Una llamada salvadora al 1340.2021 para que nos digan nuestras telefonistas que ya llegamos a la cantidad de 20.000 pesos. ¿Sí nos van a ayudar? ¿Sí? Pues, ande. Marque, marque. Marque, 1340-2021, marque. Recuerda, es un año de tranquilidad para toda una familia y para que este angelito tenga sus aparatos de rehabilitación. Por favor, vamos a marcar. A veces los 200 pesos no los gastamos ni nos damos. ¿En qué me lo gasté? ¿En qué momento se fue el dinero? Pues aquí sí vas a ver y va a ver que va a regresar a usted en bendiciones. Multiplicado. Multiplicado en ciento por loco, como dice la doctora San Juan. Así es, así es. Gran, gran, gran. Claro que sí. Pues ya nos queda, ¿cuánto? ¿Cuánto? Un minuto y medio. ¿Quién se apunta? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Y díganos el nombre para mencionarlo aquí. ¿Cuánto? 18700. 18700. Ahí va subiendo, ahí va subiendo. Nos faltan 1300, 1300, por lo que más quieras. Que alguien ponga los 300 y luego los 1000, la mano. 1300. Uno que ponga 300 y otro 1000.